Amigos de La Lata, ¿cómo están? Oigan, ustedes me pidieron este unboxing edición especial, porque sí, porque están ahí como de curiosos diciéndome ¿De qué te hiciste en esta nueva Comic Con? Sí, siempre sabes que en este evento es uno de los lugares donde llegan muchos juguetes, primero que en otras partes O que a lo mejor tú no conoces, o que a lo mejor tú no conocías y ahí están, o a lo mejor ya no encuentras en otras partes y los encuentras por acá No sé, hay diferentes situaciones en cada uno de ellos, pero hoy simplemente de forma random quise compartirles las compritas que me aventé este fin de semana Vamos a comenzar con los Thor que me encontré, sí, son de Endgame, soy muy fan de Thor Fat, Thor gordito Y bueno, ahí está, al estilo del gran Lebowski, pues sí, es parte de esta colección que sacó Endgame Donde sale ahí como fachoso, como en sus cinco años sabáticos que se aventó para echar panza y para jugar Fortnite con sus amigos, ¿no? Literalmente, así es como lo escribieron el personaje, con sus lentes y le faltó su chela en la mano Yo creo que creyeron que no era tan cool, los señores de Disney y Funko ponerlo tan borracho Pero pues así es, siempre ha sufrido de alcoholismo todo en el universo de Asgard Desde que en la primera película le entraba la chela bien sabroso Y bueno, ya vimos a Valkyria también en Thor Ragnarok Y ahora este señor en Endgame poniéndose hasta las manitas Y después salió este, que lo adquirí en una tienda, que no fue como tal en la Comic Con Pero hay una tienda bien chida, que yo nada más, yo era cliente frecuente en el Paso, Texas Cuando vivía en Juárez o cuando iba mucho a Juárez y nos pasamos allí al Paso Había una tienda que se llamaba FYE Y es exclusivo de FYE Y es Thor con el traje negro Que si ustedes lo buscan en la colección de Endgame, no aparece, no aparece registrado Pero con el traje negro y con sus dos armas en la mano Su hacha y su martillo Este está bien chingón, me gustó mucho Y sí, ni modo muchachos, no lo voy a abrir Solamente les estoy mostrando esto, es compartiéndolo con ustedes Porque soy muy teto y así me gusta tener los juguetes, ¿no? Entonces, ahí está Y bueno, ya les había mostrado un unboxing de los primeros 10 años de Marvel Que salieron estas colecciones que están bastante chidas Pero no había completado la colección O sea, hay unas que se repiten muchísimo Ya completamos la colección Aquí está Doctor Strange, que está muy, muy chido Ahí está Gamora, que también está bastante, bastante cool Y uno que me llamó mucho la atención Y que son de las primeras veces que sale para el público Es Iron Spider Así es, si ustedes normalmente se dan la vuelta acá a la colección completa No aparece Iron Spider Pero los señores de Funko de Marvel sacaron una encuesta Y este fue el elegido como el Fans Vote Winner El ganador elegido por el voto de los fans Y así se amplía la colección de los primeros 10 años de Marvel Studios En la versión de Funko Pop Y yéndonos a esta misma línea dorada de colección También tenemos esto que ven por acá Esta figura se lanzó en el Celebration de Star Wars Haz de cuenta que es una Comic Con Pero exclusivamente de Star Wars Que se celebra cada año Y en este año, en el 2019 En la Galactic Convention Se lanzó este Chewbacca Como parte del Celebration de Star Wars Y es un Chewbacca de oro Y es de oro, ¿sabías que es de oro? No, no es cierto, no es de oro Pero ahí está, también forma parte de la colección Ah, luego también encontré este Este sí es un poquito más popular Pero quise contribuir a la causa Es el Funko de Stan Lee En esta iniciativa de héroe Que está sacando el señor Que sacaron los que se quedaron con el legado de Stan Lee Y su sello editorial ¡Pau! Dice Funko Funko está haciendo esta Hero Initiative Que si ustedes quieren saber más acerca de esto Se pueden meter a www.heroinitiative.org Que básicamente es para ayudar a los creadores A los nuevos creadores de cómics A los nuevos creadores de historia Y bueno, aquí tenemos esta figura de Stan Lee Como si fuera como una especie de bronce ¿No? Pues como de estatua, ¿no? Desgastadona Ahí medio cobriza y verdosa Ahí está Stan Lee Está bastante, bastante chido Y luego hay otra marca que me gusta muchísimo Que ya hemos hecho varios unboxings Que sacó una cosa bien chida Que no alcancé solamente Sacaban 20 por día Y llegué Pues güey Llegué a las 11 de la mañana Y ya estaban acabados obviamente Y ya me tenía que ir Me dijo No güey Es que vienen 20 O sea literal nos traen 20 Y ya no tenemos más Que es la familia de Batman Que sale Batman Con todas las otras versiones de Robin, Nightwing Pero en chavitos Subiéndosele al buen Batman Después la conseguiremos Y le haremos este review De premio de consolación Pues adquirí este Spider-Man Que está colgado de su telaraña De cabeza Tomando fotografías Este Spider-Man Que ya es en la segunda etapa De su vida Ya cuando obtiene empleo Cuando deja de ser Nini Y se consigue un trabajo Como periodista gráfico Ay güey Así se dice muchachos Como fotógrafo de un periódico Este Yo creo que eso lo podríamos ver Ya en la próxima película De Spider-Man ¿No? Este Ahora que ya salió J. Jonah Jameson Pues no Se me hace que Mira fíjate que Tengo una teoría Se me hace que va A pedir paro Alguien se va a poner El traje de Spider-Man Junto con él Y ya con la tecnología Que tiene Tony Stark Pues el traje Puede manejarse solo ¿Me explico? Entonces creo que por ahí Podría ser Y ya digan Ah fue un malentendido No 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 Creo O sea que va a ser una tontería Que nosotros pensamos Que es más grave De lo que realmente Al final Este nos van a salir Lamento este decepcionarte Pero creo que eso Podría pasar Espero equivocarme Ahí está Spider-Man Y también saqué Este Deadpool Deadpool que ha sido Denominado esta versión Como 4D Porque la figura Es como de un cómic Y él se sale del cómic Se sale de la página del cómic Ahí está Si quieren ver la fotografía Más clara Por ahí lo tienen Esta es otra de las cosas Que me compré Estos seguramente Si los voy a abrir En algún momento de la vida Es más Y una vez Faltaba más Para que la vean ustedes Muchachos Para que valga la pena Y lo puedan apreciar Mucho más Porque a diferencia De los Funko Si lucen mucho más Si lo sacas de su caja Miren Ahí está Es un cómic Que está Todas las Como hojas ahí Medidas Dobladas del cómic Y aparece El buen Deadpool Diciendo No digan nada Saliéndose de las De las hojas De los cómics Aquí están las versiones Como más de cómic De Deadpool Está bastante Bastante chido Y bueno Este de Spiderman Que también está Bastante cool Para que lo vean Un poquito mejor También es de Q-Fig Y está todo Todo unido Está muy bien protegido Para que no le den la torre Porque este si está Creo que un poquito Más delicado De lo de costumbre Miren No es una telaraña rígida Si lo pueden ver O sea está literalmente Colgando Esta lámpara Esta luz callejera Este faro de la calle Esta luz de la calle Y aparte aquí está Como la banqueta Y ya La calle normal Ahí está Tiene muy buen Nivel de detalle Estos de Q-Fig Les digo que son Como de mis nuevos favoritos Ahí lo tienen Fue parte de las joyitas Que pude encontrar Y también De algunas cosas Que empezaron a sacar Había varios He de confesar Que había varios Que me gustaban Pero me fui por este solo Había de estos Headknockers Que eran Los primeros Que coleccionaba Que eran como De estos como cabezones Si han visto Que eran como De resina más Más grande Y más dura Y bueno Sacaron varias colecciones De los Ghostbusters Ahora que viene La nueva película Sacaron el muñeco De Malvavisco Y sacaron también Este que es También conocido Por lo menos En la banda latina Como pegajoso Ahí está Slimer Échame un Un arma De putzo cortante Ahí está El buen Slimer Y miren Vienen Ah Mira Les va Es que está Está cool Como era Ya de gran tradición En los Knockers En los Headknockers Pues está la cabeza Y se les movía Y pues bueno Aquí ponen Al buen pegajoso Con su festín Que es muy Comelón Traga Lo que sea Y el juego Es justamente esto Como si estuviera Flotando El fantasmita Está bien Cool Está muy chido Para todos los pusilánimes Que tienen una Hawaiana En el carro Imagínense Tener esto Pues si lo pegaría Así Aguantará Volantes Y topes Y demás Estaría bueno Oigan Y ya ¿Saben qué me faltó? ¿Qué me faltó este año? Espada ¿Saben qué ha pasado? O sea Quiero decir que O sea Si es un gran movimiento De parte de la sanidad O cómico En cuestión de seguridad Porque Güey Vale más De por sí Los estos Este Detectores de metal Pues como que ni te pelan Te pasan y suenan Y suenan Y no pasa nada Obviamente tienen una reglamentación Para los que van vestidos Con los cosplayers Que tienen espadas Casi siempre son de foamy O de un material como Pues no No peligroso Pero adentro Hay una cantidad impresionante De armas Muy cañonas Entonces ¿De qué servía? O sea Si tiene lógica La lógica la tomaron demasiado tarde ¿De qué sirve? Que no les dejen pasar con armas Y adentro pueden comprar Entonces A partir del año pasado Que quise comprar Una espada Sabes que O sea Siempre lo que hacían era Me daban la espada La flejaban La ponían así Como Están estas Estas garras de Wolverine Que les voy a enseñar Y entonces ya te la daban Super sellada Pero pues nada Te impide abrirla adentro ¿No? O sea Pues hice como muy Este De chocolate Esa seguridad El punto es que el año pasado Cuando quise comprar Una espada Dijeron No No te la podemos dar Te la tenemos que mandar A tu hotel Entonces solamente Hacían envíos A Estados Unidos Y las tenían que mandar Al hotel Y ya Y entonces ahora Pues peor Porque ya había como Dos puestos de armas antes Y ahora solamente Hay uno Y la verdad es que No tenían muy buena variedad Lo único que quise adquirir Es obviamente Estas garritas de Wolverine Que siempre son Un objeto de colección Super super chingón Miren nada más Ahí están Muy bien protegidas Y ahí está Este Las puntas de las garras Pues tiene estas partes Porque si O sea Si le sacas filo Esto si te abre las tripas Y bueno Ya después Tú le aplicas aquí Y parece como si Me salieron de la piel Una de las cosas Que no anunciaron En la Comic Con Es lo que va a hacer Ken Rips Que hay muchos rumores Que podría ser Muchos personajes Entre ellos Wolverine Que podría ser El nuevo Wolverine ¿Ustedes qué opinan? ¿Será? ¿Pasará? Se los he dicho En otras publicaciones En otros tweets A la altura que vamos Con el carisma Que tiene Keanu Reeves Creo que esa es la única persona Que le permitiríamos Que interpretara A Wolverine Sin que lo trolearamos tanto Tampoco creo que se sabe Vi una cantidad Una cosa que se llama The Sideshow Con todas las figuras Super cabronas Ahí estaban los guantes El guante del infinito El nanoguante De Tony Stark Y también en el de Hulk Ahí tenemos imágenes Pero está muy cañón O sea Te ponen todas las figuras ahí Los bustos del depredador Y de Death No los puedes adquirir ahí Si quieres comprarlos Tiene que ser en línea Porque ahí nada más Hay como 5 o 6 para venta Todo lo demás Literalmente es de adorno Que tontería ¿No? Que jalada Pero bueno Este para los coleccionistas Pues nos tenemos que quedar Con las ganas Un Stan Lee En su cameo este de astronauta Bien chingón Y no estaba tan caro No sé cuánto costaba Estaba entre 100 y 300 dólares Pero pues estaba decente Comparado con los otros De mil dólares Pues está cabrón ¿No? Pero el punto es que No todo es miel sobre hojuelas En la Comic Con A veces tú quieres comprar cosas Y no puedes Tienes que hacer todo el trámite Como esto que les dije De la Q-Fi O eso que les estoy diciendo De Hot Toys Pero hay una cantidad Impresionante de cosas Ah también Ah déjenme enseñarle Otra cosa que No me la compré a mí Pues se la compré a mi hijo Otra de las cosas random Que me encontré Es esto Vean Que joyas Señoras y señores Para todo lo que Hayan crecido En la década De los 80 De los 90 Estos personajes Eran geniales Son los Critters En su momento Dijeron que era una copia De los Gremlins Pero bueno Serán como primos ¿No? Básicamente Todas estas películas Que salieron en aquella época Y de repente En uno de los puestos Me topé Tenían como 3 o 4 nada más Y dice que pues Los hace a mano ¿No? O sea de hecho Es una especie Como de marioneta Porque se puede mover acá Como Si ustedes no han visto Esta película Es un placer culposa Muy cañón Eran como extraterrestres Y eran como en bolita Literalmente en bolita Se desplazaban Haciéndose bolita Como una especie de espora Y de repente Cuando se juntaban todos Hacían una bolona Así cabrona Y estaban muy cañones Era una especie De pirañas Con Gremlins Muy chidos Y vean El nivel de manufactura Que tiene esto Se rifó el cuate Que las hizo Y bueno yo Como buen padre Teto Estoy llenando De cultura pop A mi hijo Y gracias a Luca Por ejemplo En cada salón De clases que está Pues llega con la cultura De los Gremlins De los Critters Y los papás Después me agradecen Oye Tengo que agradecerte Porque gracias a Luca Ahora mi hijo Conoce a los Gremlins Y me está pidiendo Un guismo Y un rayita Y un Critter Entonces bueno Así será el resto de mi vida Ya le estuve enseñando Muchas películas Y las que me faltan Y luego Dan también me dijo Yo también quiero un Critter Papá Miren los dientes Está cabrón Bueno ahí está muchachos ¿Cuál de todos les gustó más? ¿Cuál de todas Estos nuevos mascotas Estos nuevos compañeros ¿Cuál les gustó más? Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este unboxing Hecho en edición especial En día random Para todos ustedes Pásenla chido Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye Chau